Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Ey Que dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Montero Montero No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí 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 donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo Mil planes Propuestas Para amar Tú y yo En la soledad Te escribí Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Perdón Es que no sé la razón Y mete el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y no queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue la chiquitito Y eso es Grupo ¡Valante! Cariís Cariás me Y juicencia ¿Por qué don de scraj sing para mí? Yo no tengo corazón así Así como el que te dio a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro Grupo Firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Compapeso Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Y no te hace turun turun Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero ella es mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fue esta la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya tienes otro hombre Tú eres lo más rico que hay en el menú Gracias por ver el video Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, me equivoqué, perdóname Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Por favor Por favor dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos ¡Ey! 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 Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Ahora saben que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Fronter Allá va a doler el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese no se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella reje Que le dese el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una caja Y está guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Tú eres la ladrona que se robó Mi corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímeme así Dímeme así Dímeme así Por qué razón sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímeme Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímeme así Dímeme así Dímeme así Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre Me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo A mi me da con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferiste irte Solo por un error Y error que tengo dos Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Duele Pero te voy a olvidar Tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Y esto es Grupo Rode Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Duele Pero te voy a olvidar El tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Primera canción inédita De Grupo Frontera Autoría del señor Payo Aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! ¡Vámonos Grupo Frontera! ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si me tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido Y aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música Solo te pido Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer De los retitos en vivo Con Grupo Frontera Y sus amigos de Fernando Con esta melodía Que lleva por nombre Agachadita Agachadita Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Agachadita, porque menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo, que bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría, cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría, cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento, él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió, mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida